Vuelve a Chile, las fechas ya están agendadas, hora, lugar y día. El 29 y 30 de abril en el Teatro Caupolicán hablamos del artista Ítalo Belga Salvatore Adamo que ha anunciado su regreso al país con estas dos fechas agendadas. Un regreso para algunos históricos, estamos al teléfono con él desde Bélgica precisamente. Salvatore Adamo, ¿cómo está? Buen día. Estoy muy bien, buen día Paula, buen día a todas y a todos. Estoy muy bien porque sé que voy a volver a Chile, que cada vez que vengo me digo quizás es la última vez y ahora tengo esta perspectiva que me alegra muchísimo, veramente. Para algunos es un regreso histórico de Salvatore Adamo a Chile, que tiene una historia de una relación bien constante, larga y permanente además con este país. Sí, a pesar de la distancia y del tiempo, soy muy emocionado de saber que los amigos, las amigas me esperan aún. Y es verdad que mi historia con el público chileno es particular porque la primera vez yo fui a Chile porque el público había hecho una procesión por la calle para reclamar mi llegada en Chile. Hablamos de los años 60, los años 70. 67, 67, sí, sí. Ha pasado harta agua bajo el puente, pero es una relación que sigue muy fortalecida entre sus fanáticas y Chile en general. Además vuelve a Chile ahora en abril en el marco de una gira que son los grandes éxitos tour, lo que tiene para las fanáticas particularmente una sensación especial. Sí, la cosa que me toca muchísimo es de ver cuando canto en París, por ejemplo en la Olimpia de París, de ver algunas amigas chilenas que hacen el viaje para venir a escucharme, que es tan emocionante que casi casi yo me digo no soy seguro que me merezco un tal esfuerzo. Y ahora saber que hay otras amigas que no pueden permitirse de venir en Europa a verme y que soy yo que voy, como es lógico de hacerlo. El Chile ha sido para mí el público más caloroso del mundo, y lo digo en los otros países del mundo. Para mí es una comunión tan profunda y que entre cada canción me llegan las lágrimas a los ojos, si se puede decirlo. Salvatore, la relación con Chile es bien estrecha, ya lo hemos dicho, y también con el Festival de Viña del Mar. Estuvo en el 82, en el 2004, y en el 2012, ¿esa fue su última vez en Chile? Esa era la última vez, sí. Estoy feliz de poder decir que no será la última. No, ya no fue la última. La próxima, quizás. Yo en cada gira que empiezo, me digo, quizás es la última vez, cada disco que grabo. Pero hasta hoy he tenido la suerte de perpetuar esa magnífica habitud y costumbre en mi profesión de poder visitar amigos que tengo en el corazón. Salvatore, es cierto que tiene una relación especial además con el recinto del Teatro Caupolicana, y quienes dicen que fue una de las palabras en español que primero acuñó, que primero se aprendió. Sí. El caupo, ¿no? Sí, 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 es un teatro en el cual he grabado un live con una atmósfera increíble. Cuando muestro esa grabación a los franceses no lo creen. No creen de ver un tal cariño, un amor del público. Y el artista que yo soy, que trata de dar al público lo que se merece, es así. Me parece siempre que el público tiene más talento que el artista. El público es bien importante para el artista, sobre todo cuando ya han pasado tantos años de trayectoria y de esta relación que hemos hablado que tiene con Chile. Salvatore, la invitación para las fanáticas, la promesa para estos shows del 29 y 30 de abril a través de Cooperativa. Sí, espero que, como las otras veces, el público será presente, con su cariño, su simpatía. Es lo que cuenta más para mí. Más que la admiración, me gusta el cariño, la simpatía y la comunión que podemos hacer juntos. Reiteramos entonces, el 29 y 30 de abril próximos, en el Teatro Caupolicán, Salvatore Damos vuelve a Chile con estas dos fechas agendadas. Ha contactado con nosotros desde Bélgica, digo, en el teléfono de una nueva mañana en Cooperativa. Salvatore Damos, muchísimas gracias. Gracias a usted, Paula. Gracias a todas y todos. Hasta muy pronto, espero. Hasta pronto, que esté muy bien. Buen día. Gracias, Sara. Buen día a usted. Y nos quedamos escuchándolo, nos quedamos escuchando a Salvatore Damos en una nueva mañana en Cooperativa, dedicada particularmente a Sergio Campos, que la pidió temprano, un mechón de sus cabellos. A mi viejo desván, porque fue, no lo sé, que impaciente subí, sin saber para qué. Algo me hizo pensar, que podría encontrar, el recuerdo fugaz, de una noche de amor. Lo guardaba en un papel, en que yo lo envolví, su color carnesí, se borró con los años. Y pensé cuán loco fui, al perder este amor, que tal vez no merecí, que ahora es una religión. Un mechón de su cabello, a un conservador para mí. Un mechón de su cabello...